Bueno señores, Clara Obligado con nosotros. Clara Obligado es argentina, pero vive desde el año 76, digo bien, ¿no? En Madrid. Unos años. Unos cuantos años, ¿no? Te fuiste, Clara, en medio de la dictadura. Sí. Y no volviste más. No, a vivir no, de paseo mucho, pero a vivir nunca más. Vos contás, acá tengo el último libro de Clara que se llama La Biblioteca de Agua, ahora vamos a hablar un poco del libro. Pero vos contás que te costó mucho insertarte allá cuando llegaste. Sí, en teoría te dicen que las ciudades te reciben bien. Las ciudades no son personas. Te reciben bien cuando vas de turista, supongo. Cuando vas de turista ni te reciben ni te dejan de recibir. O sea, pasás por ahí, pero cuando uno es emigrante, o en mi caso que era un exilio, no te reciben nada bien. Y no creo que ninguna ciudad del mundo te reciba. Entonces, yo siempre digo que este libro, desde el fondo, es una historia de amor que empezó con bastante odio, ¿no? Y es un amor elaborado por una ciudad que no era la mía. Claro. Se fue construyendo de a poco. Sí, porque al final cuando uno vive en un lugar tiene que aprender a vivir, a convivir, ¿no? Seguro. Y hoy en día yo quiero tanto a Buenos Aires como a Madrid. Y bueno, ¿cuántos años son? ¿Cuarenta y pico de años? ¿Cuarenta y dos, me parece? ¿Cuarenta y pico de años? ¿Por qué no volviste nunca? ¿Qué pasó ahí? Creo que, bueno, que te expulsen de un país es una experiencia muy fuerte. Pero viste que la mayoría de los exiliados volvieron. No los que fueron a España. O sea, volvieron los que fueron a México en líneas generales. Pero los que fuimos a España, es que, esto es todo un tema. Los que fuimos a España fuimos maltratados. No había estatuto de refugiado, no había trabajo, no había dinero. Yo era peronista, todo el mundo me decía, peronista, sí. Perón estaba con Franco. Una cosa muy confusa, ¿no? Vos eran del peronismo revolucionario. En su momento, ¿no? Lo que eran los jóvenes peronistas, ¿no? Y, bueno, yo creo que a fuerza de no ser aceptada, terminé ganándome un lugar en la ciudad, ¿no? Una ciudad en la que yo trabajé en limpieza para empezar y en adelante. Sí, sí, sí. Hacerse un lugar en Madrid es francamente difícil. En contra de lo que la gente piensa, ¿no? Sí, bueno, piensa que es más fácil por el idioma, por una serie de cosas. No, no hablamos el mismo idioma, eso es otro mito. Bueno, pero, qué sé yo, es más parecido que otros. Más parecido, más parecido que el alemán o el chino. Sí, no te parece. Pero nuestra manera de ser no es nada parecida. Es todo un trabajo de adaptación, a veces un poco confuso, porque sí nos parece que es parecido, y después vas viendo que no. Eso puede ser muy confuso. Es muy confuso, y al final terminás como manejándote en dos registros, ¿no? ¿Cuántos años duró eso hasta que dijiste yo me voy a quedar acá? Cuando empezó la democracia, cuando volvió la democracia, supongo que lo planteaste. Lo que pasa es que tenía una hija con un padre que vivía en España, o sea que las cosas no son tan fáciles. En el momento viste tus hijos. Claro, entonces tendría que haber dejado a mi hija sin padre. Una decisión que yo no tomé. Y diez años después yo ya me sentía en el lugar. Dicen que se tarda diez años en aclimatarse a un lugar nuevo. Yo creo que diez años después yo me sentía bien. Es decir, maldecía a Madrid como maldecía a Buenos Aires. Claro, ya es tu lugar. Ya está, listo. Clara dice que ahora vuelve acá, va, fue a cambiar plata y le dieron tantos billetes argentinos. Sí, me cambié de cien euros que cien euros en Madrid, no es mucho dinero. Y acá te dieron un montón. No, no, pensé que había saltado un banco, ¿no? Se había montado, digo, ¿qué hago con esto? Tiene un bolsito chiquitito. Son esos momentos que todo está un poco terrible, ¿no? Cuando llegaste allá, ¿ya eras escritora cuando te fuiste? ¿Ya habías escrito? No, yo era una chica muy joven, un poco perdida por todas las cosas que habían pasado. El último de mis problemas era la escritura y el arte, ¿no? Lo que sí es que... Tenías militancia, habías militado acá. Había militado, había terminado la facultad, justo había terminado... ¿Letras? Letras, había terminado letras. Y bueno, empecé una vida totalmente distinta. Hasta que dos años después de vivir en España, trabajando en un ministerio, porque se los trabajó más extraños, dije, no, yo voy a vivir de la literatura aunque me muera de hambre. Pero tuviste una idea fabulosa, porque Clara, en medio como que introdujo en Madrid o en España, no sé, vos dirás, los talleres literarios, no había. No había, no en España. Y vos hoy tenés una gran estructura. Sí, tengo una, podríamos llamarlo escuela, yo lo llamo taller, que es muy grande y es muy prestigioso, por cierto, pero donde trabajamos de una manera bastante errática, no somos formales, no es, invitamos a escritores, por ejemplo, Anishu ha venido, o Raúl Brasca, o sea, grandes amigos también. Yo siempre he trabajado en la idea de las dos orillas, ¿no? De acercar a España a los argentinos y en Argentina a los españoles. Sin duda, claro. Sí, me parece la riqueza, ¿no? Pero bueno, pero en ese momento que no había todavía talleres literarios. No, no, yo empecé porque me gustaba mandar, sinceramente. Mandar. Mandar, me gusta mucho mandar a mí. Entonces, empecé a trabajar con un grupo de amigos, empezamos a escribir juntos un libro, la única de letras era yo. Entonces, entre las ganas de mandar y que sabía literatura, fue el primer taller. Ah, ahí no armás lo armaste el taller. No lo armé, fue creciendo solo. Se hizo solo. Se hizo solo. Sí, esa es la verdad. No tenía una idea. Pero vos estabas buscando también un sostén económico, un montón de cosas. Mirá, yo estaba trabajando en ese momento, como había decidido vivir de la literatura, estaba escribiendo un guión para la iglesia católica, que me lo pagaron muy, muy bien, es lo que me hace vendido. ¿Dónde, qué? Un guión católico. Yo no soy creciente. ¿Para una película? No, 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 para un vídeo que se llamaba Lánzate a Volar, muy místico, y una serie de guiones para el teléfono erótico, con muchos jadeos. Ah, sí. Sí, era más fácil de escribir. ¿Vean la época del desape? Claro. Claro. O sea, yo llegué a una España muy especial. Claro, ese momento. Fantástica, fantástica, sí. Entonces, era muy divertida. Pasada de vueltas, ¿no? Un poco. ¿España o yo? No, vos no, España, digo, el destape, todo eso. Fue una época muy divertida, porque lo que sentías es que mientras Argentina se iba hundiendo dentro de un túnel, ¿no? España salía una especie de cosa luminosa y loca. La época del primer Almodóvar, o sea, yo todo eso lo viví. Sí, fue muy divertido. Sí, seguro. Y aprendí mucho. Y escribíase para estos vídeos eróticos. Para teléfonos eróticos. Teléfonos eróticos. Sí, sí, sí. Me divertía muchísimo. Se llama Clara, obligado, escritura creativa. Mi taller, sí. Búsquelo, va a ver, es enorme hoy, ¿no? Existe. Es enorme, existe, pero además es enorme. Este libro, La biblioteca de agua, se puede decir que es un libro de cuentos. Tengo que decir que me gustó muchísimo. Cuando salga de acá lo voy a terminar porque no llegué a tiempo a terminarlo. Leí las tres cuartas partes, suponete, más o menos. Son cuentos, pero se relacionan entre sí. A ver, ¿cómo puedo contar? Transcurren en Madrid, en un barrio de Madrid, en el barrio de las letras, concretamente, precioso. Y entonces, bueno, las casas. Hay una casa que después uno va descubriendo que son distintos propietarios o inquilinos con los años que pasan por la casa. Entonces, se va leyendo como están unidos, interactúan uno con el otro. Entonces, se puede leer como cuentos, pero también se puede leer de otra manera, ¿no? Como novela o como libro de historia o como guía turística. Como guía turística también. Sí, a mí me parecía divertido que fuera un libro que, de alguna forma, simula nuestro acercamiento a una ciudad, que siempre es múltiple. O sea, que tiene algo de, me voy de compras y después veo a la maja desnuda y después, ¿no? Y me interesaba que fuera un libro palíndromo, es reversible este libro. Se puede empezar por donde uno quiera. Por un lado o por el otro. Si empezás por el primer cuento, ves un libro que se va hundiendo, de presente al pasado. Y si empezás al revés, es una ciudad que va emergiendo. Claro. En el origen del mundo. ¿Por qué se llama la Biblioteca de Agua? Porque la propuesta era leer la ciudad como si fuera una biblioteca, que es un poco lo que nos pasa a los latinoamericanos cuando vamos a una ciudad muy antigua, como son las ciudades europeas. Y de agua porque Madrid quiere decir la madre de las aguas, ¿no? Entonces, Madrid es una ciudad aparentemente seca, pero la verdad es que está creada por los árabes. Es la única capital europea creada por los árabes. Y sobre siete colinas, igual que Roma, pero tapadas por el asfalto, porque Madrid es una ciudad muy particular. Y debajo de Madrid corren los ríos, y muchos ríos. Ajá. Está construida sobre el agua. El lema, yo quería que se llamara Fui sobre agua edificada, que es el lema de Madrid. ¿Eso es el lema de Madrid? Es el lema de Madrid. Mis muros de fuego son. Ese es el lema de Madrid. Y el editor no quiso saber nada. Me dijo que era un poco extravagante. No, Fui sobre agua edificada. Es verdad. Yo decía el título y todo el mundo me decía, ¿qué? Entonces quedó en la biblioteca de agua, que fue una negociación y el título de un cuento. Y un homenaje a Borges, porque en cierta medida es un libro de arena. Una biblioteca de agua. La tapa es preciosa, además. Preciosa. Es como un mapa, ¿no? Con estos objetos. Bueno, la maja, porque hay un cuento que aparece en la maja desnuda. ¿Es tu libro número cuánto? Yo creo que personal mío, porque tengo algunos en colaboración, debe ser el número 14. Es un montón. Un montón de libros, sí. ¿Novelas tenés también? Tengo tres o cuatro novelas. ¿Hay diferencia? ¿Cómo ves hoy editar o publicar o escribir en España y acá? Mirá, a mí, yo sé que a los argentinos no van a estar nunca de acuerdo con esto, ¿no? A ver. Pero a mí me parece, Buenos Aires, que es el lugar donde vengo, un lugar de una brutal imaginación y creatividad. Siempre me parece lo mismo. ¿Vos decís que los argentinos no están de acuerdo? Yo creo que les cuesta, te digo en serio, les cuesta verse a sí mismos con todo lo bueno que tienen, que es muchísimo. Sí, yo estoy convencida que hay una gran creatividad. Brutal. Entonces, charlo mucho con escritores jóvenes, que me gustan, me gustan, me parecen de primera línea, que tienen su proyectito editorial, que lo hacen con lo que tienen en el bolsillo. Le contaba también a un amigo, la prensa, los periodistas son buenísimos. O sea, en contra del autocastigo que a veces tienen los porteños consigo mismos, a mí me parece que aquí hay una pasión que es digna de ser aplaudida. Mientras que podríamos decir que en Madrid hay más confort, por decirlo en una sola palabra. Es más cómodo vivir en Madrid, sin duda. Sin duda, eso sin lugar a dudas. Aunque es una ciudad en crisis también, o sea que no hay que confundirse, es una ciudad donde no hay trabajo, donde los jóvenes no ganan nada. Pero bueno, uno dice eso, pero cuando vas a Madrid la diferencia es muy grande. La cantidad de gente sin trabajo no se puede comparar, o sea... Porque vos ves lo que yo veo cuando vengo a Buenos Aires. Yo vengo con euros y paseo por el centro. Vos cuando vas a Madrid... Voy con pesos. Vas con pesos, pero te los juntaste y pasas por el centro. Todas las ciudades, si uno sale del Coto, cerrado para turistas, encuentro otras cosas. En España también. Seguramente. Sí, seguramente. De todas maneras, bueno. Cuando dicen estamos en crisis, yo los miro porque... No, no, no. Cada uno de ellos con seriedad. Vos decís que miramos vos. Sí, sí, sí. De todas maneras te quedas en Madrid, Clara. Me quedo en Madrid porque tengo dos hijas, un nieto, un trabajo, una pareja, una casa. O sea, uno va haciendo la vida, claro. La vida, claro. Cada tanto, ahora lo estaba diciendo, y si me quedan un año en Buenos Aires... Vos decís, sí, te dan ganas. Es como una asignatura pendiente. Quizá en algún momento pueda pasar las cuatro estaciones. Claro, tenés un departamento acá. Tengo un departamento. Sí, vivo en la Puerta del Sol en Madrid y en el obelisco, o sea, el centro por el centro. Le gusta el ruido a la señora. Me gusta el ruido. Y sí, se editó aquí para que estuviera en un precio accesible, porque si no es imposible comprar ese libro, pero me agarró el día siguiente la crisis, o sea, que subió un poco por lo que yo esperaba, ¿no? Bueno, sí. Están subiendo todos los libros. Todo está subiendo, una pena. Está subiendo el papel, está subiendo todo. Claro, me lo dijeron, sí, una pena. Así es. Pero nosotros, de todas maneras, seguimos recomendando libros. Los libros están. Hombre, se pueden comprar de a tres y rifarlo. Se pueden comprar de a tres, se puede hacer tantas cosas. Hoy venía para acá y pasé, quiero decir esto, pasé por una librería que está en la calle... Ahora no sé el nombre de la librería, lo voy a investigar porque no me acuerdo. En la calle Libertad. Y la librería tiene, de la vidriera para afuera, como una especie de descansito. Ahí hay un sector que se llama Sector Solidario y todo el mundo deja libros y se lleva libros. Y muy bien. La misma librería lo puso afuera. Muy bien. Son salidas. Hagamos esas cosas, digo, señores. También hay bibliotecas públicas, hay montones de cosas. Sí, sí. Buscarse la vida, ¿no? Pero sigamos leyendo, claro. Por supuesto. Es fundamental seguir leyendo. Si no siguiéramos pensando, estaríamos perdidos, ¿eh? ¿No te parece? Sí, sí me parece. Gracias por haber venido. Bueno, Cristina, ha sido un gusto, como siempre. Bueno, ya vendrás de nuevo a Buenos Aires. Por supuesto. Si seguiremos este diálogo. Durante un año. Durante un año, la próxima. Carlos Charnov con nosotros, que también está viviendo afuera, ya nos va a contar en el próximo bloque. Ya volvemos. Gracias, Clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!